El otro año va a ser diferente y mejor Happy New Year! Happy New Year! Cheers, cheers, cheers! Happy New Year! Happy New Year, tata! Happy New Year! Toma, déjalo! Happy New Year, mamá! Happy New Year, no gusta sí Happy New Year... Right? sweater, tsar... Happy New Year? Happy New Year. Da-de-cabe a me tolenta keyс E environ feel-seen ¡Vámonos! 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 ¡No hay una vez que se tope! ¿Eh? ¡No hay una vez que se tope!